¿Va a ver a Silueño? Sígueme esteje para allá. ¿JJJ ordenero o no, JJ? Sígueme esteje para allá. Sígueme esteje para allá. ¿Qué está? Ahí está acostado. ¿Está amarrado? Sí, pues está amarrado. Va a toquelo. ¿Qué está amarrado? 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 ¿Qué? A este le da miedo. Este es muy miedoso. ¿Qué está amarrado? 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 ¿Qué está amarrado?